Estamos en la segunda etapa Floralia Aquí tenemos la estación de policía Tenemos Mercatodo Tenemos Batuta Que es nuestra cacharrería Este es el pasaje de Mercatodo Donde ellos entran sus productos Estos son los vecinos del pasaje Tenemos los antejardines con florecitas Tenemos la avenida Cuarta Nuestra avenida, la única avenida Cuarta con el mío Nos falta otro mío Aquí tenemos la 72I Que es otro pasaje Y tenemos la panadería La panadería Tortas Paz Seguimos con otro pasaje Que es la 72J Esta es la iglesia María Misionera La caseta comunal Que es donde nosotros pues siempre estamos funcionando Y donde vamos a inspirarnos para nuestros proyectos Junto con nuestros líderes comunitarios Porque tenemos excelentes líderes comunitarios Tenemos la droguería de la 72J también Aquí ya viene lo que es el pastoreo O sea, la partecita inhóspita donde llegó la Virgen María y San José Buscando donde refugiarse del agua y el sol y el frío Entonces ya llegamos allí Allí están los pastores con sus ovejas Y está el nacimiento María y José Los rayos magos vienen muy lejos porque todavía no ha nacido el niño Dios Pasamos acá a la parte de atrás Y aquí tenemos la parte terminal de Floralia Que figura el Jarillón En el Jarillón tenemos pues el río Cauca Tenemos el muro de contención de Floralia Tenemos las casitas Y estos pocitos es de las personas que no tienen agua Entonces allí pues se les colocó los pocitos Para que ellos recojan su agua Lo hemos hecho pues con mucho amor Con los líderes de Cuadra Que son excelentes líderes Y que han trabajado arduamente con nosotros Día y noche porque el tiempo fue muy corto Ojalá dentro de un año nos digan con tiempito Para nosotros poder hacer algo mucho mejor Tratamos de hacer lo mejor que pudimos reciclar Con los líderes de Cuadra